Sí, habíamos hablado con los compañeros, con el cuerpo técnico, con todo, que era un rival clave, directo creo. Era una final para nosotros, pero empezó bien, para empezar con este sueño que tenemos y gracias a Dios pudimos empezar con el pie derecho. Era importante ganar, ¿no? Como sea. Sí, sí, era importante sumar y más en este cancho. Yo creo que si logramos dejar todos los puntos en nuestro cancho y afuera podemos sacar algo, creo que tranquilamente podemos clasificar. ¿Cómo lo viste al equipo? ¿Cómo lo viste plantado a tus compañeros? No, bien, bien. Hablábamos ahí que el que entra, el que juega, el que sale, no se nota. Hay un plantel, un grupo de 30, 25 jugadores muy buenos. Al que lo toque hacerlo va a ser de la mejor manera y estamos muy unidos, estamos muy unidos y tenemos ganas de seguir creciendo. Bueno, y se crece como institución también a través de las obras, de los dirigentes, de todos, para acompañarlos también a través de la hinchada, ¿no? Sí, empezando por la obra, por los dirigentes que están laburando un montón, por la gente que viene, nos apoya y nosotros que nos rompemos toda la semana y acá tratamos de hacer siempre lo mejor y gracias a Dios hoy salió lo que vinimos a buscar. Vos lo dijiste, después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio con la pretemporada y todo que fue durísima, bueno, empezar así ganando es un incentivo extra, ¿no? Sí, sí, muy merecido, creo que fuimos superior a lo largo de Banda Norte y merecimos el triunfo y bueno, acá quedó demostrado en la cancha. Bueno, a prepararse para lo que se viene. Sí, tenemos que preparar la semana para ir a Bucacha y de la mejor manera tratar de traer, si se pueden los tres puntos y si no, tras unir un empate.